Como parte de las actividades del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, miembros del sector cinematográfico se reunieron para buscar mecanismos y estrategias que ayuden a promover y enfrentar los nuevos retos de la industria cinematográfica, tras el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio en América. De nuevo quisiera también agradecer a Jorge del Cine por su presencia y por la tan cercana colaboración que existe entre la industria audiovisual canadiense y la mexicana. En los últimos años hemos estrechado un lío todavía más importante entre las dos industrias y lo que me gustaría decir también es que el sector audiovisual, hablamos siempre de la pasión, de la creatividad, de la innovación que existe en la industria audiovisual pero también en un lado económico y que queremos discutir hoy día la importancia de la industria como tal cinematográfica en Canadá por la economía como sector económico. La industria audiovisual en Canadá con polos en Vancouver, Toronto y Montreal pero también en otras ciudades de Canadá generan más o menos 8.5 mil millones de dólares al año al punto nacional, al punto canadiense, pero más importante que esas cifras es que genera el equivalente de 140 mil, que es de 150 mil empleados equivalente de tiempo completo. Nos da mucho gusto también decirles que el tratado que se llevó a cabo entre México y Canadá para la coproducción cinematográfica que si mal no recuerdo es del año 91 se verá en ese sentido incrementado por relaciones, no solo con Telefilm que estamos muy orgullosos de las mismas, también con el Canada Media Fund hemos aprendido unas conversaciones muy interesantes porque lo peculiar del Canada Media Fund es que se enfoca principalmente a las nuevas tecnologías. Se destacó la importancia de generar un diálogo entre los diferentes sectores involucrados para saber las necesidades de cada uno. Sin embargo, aún desconocen si en esta renegociación del Tratado de Libre Comercio el cine tendrá lugar. Estas situaciones inminentes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte es muy compleja porque es en principio un acuerdo comercial un acuerdo de circulación de bienes y servicios y entre estos están las industrias culturales. Creo que hay gran confusión al respecto, por lo menos en la parte mexicana porque los efectos de esas excepciones pueden ser positivos o no. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Enrique Romero Enviados, Notimex